Cada donante es agendado previamente y desde su llegada demora unos 30 minutos, incluyendo el proceso de recuperación. Hasta aquí, hasta la explanada de la Intendencia de Colonia, llegó el Hemobus. Esta unidad equipada con toda la tecnología recibió a unos 80 donantes en el Departamento de Colonia en esta jornada. Hace años que dono, por lo menos una vez por año estoy donando. ¿Qué es lo que te motiva? No, y nada, o sea, sé que me hace bien a mí por el cambio de sangre y aparte sé que le puedo hacer de alguna manera o de otra, puedo hacerle bien a alguien más, alguien que pueda estar necesitando en el momento. Es algo que a mí no me cuesta nada y puede ayudar a mucha gente. Y consideramos que la sangre en sí es un recurso de la sociedad, no es de ninguna institución en particular, por lo tanto tratamos de promover la donación de sangre, ya sea en el hospital, en la mutualista, en el Hemobus, en todos los lugares que sea posible, que la sangre entre al sistema, porque entrando al sistema estamos seguros casi todos. ¿Quiénes pueden donar? Bueno, tiene que ser una persona sana, entre 18 y 65 años, no tener enfermedades crónicas importantes. El Hemocentro es una institución pública que depende de ACE. Cuenta con el respaldo de la fundación Hemovida, que aporta recursos económicos y potencia a la tarea del Hemocentro, por ejemplo, con la adquisición del Hemobus. A consecuencia de la pandemia, la recolección de sangre se ha visto resentida, y por ende, el stock, que tiene una vida útil de 35 días. Acuérdate que al inicio de la pandemia, un poco la premisa era, quedate en casa. Y un poco ese era el slum, quedate en casa, no salgas de tu casa, llama al médico para que vaya a verte a tu casa. Y bueno, y nosotros de los bancos de sangre decíamos, vengan a los sanatorios, vengan a los hospitales, porque estamos necesitando a los donantes. Bueno, dentro de esa paradoja de doble mensaje, obviamente que hubo una retracción de los donantes, obviamente que hubo una disminución de la cantidad de donantes, no solo en el Uruguay, en el mundo. ¿Llegamos a desabastecimiento? No llegamos a desabastecimiento, pero sí en el mundo, digo, hubo situaciones realmente, digamos, complicadas de manejar de los stocks de sangre. Nosotros con el Hemocentro, por suerte, creo que ahí fue donde tomó más fuerza el tema de la unidad móvil. ¿Por qué? Porque si bien se retraían para ir a donar a un centro asistencial, no se retraían para donde estaba la unidad móvil. Desde Colonia del Sacramento, Darío Izaguirre, Info TNU.